El pecesito Polo estaba muy solo en una pecera en casa de Lola. Lola lo cuidaba y lo consentía. Polo la miraba y le sonreía. Lola no quería ver solito a Polo, pero en su pecera dos peces no entraban. Entonces un día que hacía calor, lo llevó a pasear en su lancha motor. En medio del lago, la lancha paró y Lola a su amigo al agua rojo. Polo muy contento y libre nadó y a otros pececitos pronto suñó. Cada tanto Lola pasa por el lago y pasan las tardes con Polo jugando.